Bueno, vamos a hablar y de Sire Navarro nos va a hablar de algo muy padre, que son las artes plásticas y los niños. Adelante mi querida Pau y Alma. Pues estamos en el mes del niño y qué mejor que abordar este tema. Y Desi nos trae una excelente alternativa y una muy buena opción de arte. Ah, bueno, y además pusimos a trabajar aquí a un par de niños ya en esto, en esto, que son las artes escénicas. Y bueno, vamos a aprender algunas cosas con ellos. ¿Qué les parece si vamos a verlas? Ay, vamos a ver. Hola, me llamo Alan y estoy con mi maestra de pintura, Gina Dabo. Oye, ¿cómo pensaste en esta idea? ¿De este cuadro? Ah, es que a mí me encanta el mar, Alan. Y hace ratito platicábamos de las texturas de mi obra, que te decía que es polvo de mármol. Y me da esta sensación como rocosa en el mar. Y ahí vas viendo tú cómo integro los pescados, con los corales, los barquitos, los timones. Es un mar de noche, por eso está en estos tonos azules no tan claros. ¿Cuándo empezaste a pintar y cómo? Mira, empecé como tú, desde muy chiquita me encantaba pintar y siempre en la escuela hacía dibujitos de mis compañeros. Y después mi mamá ponía una libretita para el teléfono y siempre se enojaba porque diario la tenían que cambiar porque yo me sentaba. Y no son los teléfonos como los de ahora, eran diferentes. Entonces la libretita que ponía siempre estaba llena de dibujos, nunca había recaditos de quien hablaba. Y así fui autodidacta, realmente no tuve ningún maestro. Hasta ya grande tuve la oportunidad de estar en el estudio de Sergio Hernández, que me dio permiso de pintar con sus telas y con sus tierras. Y fue una experiencia muy agradable. Y lo que me ha enriquecido mucho es convivir con todos los pintores que he ido conociendo a través de esta vida mía de la pintura, que ha sido Rafael Coronel, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, una infinidad de pintores, Rafael Cauduro, que me han enriquecido con sus técnicas. Esto es un plato, si te fijas, tiene su pescado. Aquí hay otros pescados, pero además aquí hay un muñeco formado por pescados. ¿Sí los ves? ¿Y cómo haces tus técnicas? Mira, a mí me gusta mucho la textura y la textura fuerte, que se vea muy pesada la obra. Entonces uso este polvo de mármol, hago una mezcla donde viene un sellador para que pegue bien y para que no haya hongos ni ese tipo de problemas. Y después voy poniendo las diferentes capas de pintura. ¿En dónde se han expuesto tus pinturas? Ah, bueno, mira, he expuesto en Shanghái, he expuesto en Nueva York, en varios lugares de Estados Unidos, en Europa. Ahorita tengo una exposición itinerante que estaba justamente en Francia. Y no me han avisado qué pasó con todo este problema que tenían, pero he cubierto varios lugares del mundo. Y por supuesto en México, en Oaxaca, que para mí es un honor exponer en Oaxaca, es la Meca del Arte de México. En Tulancingo, y por supuesto en el DF he tenido varias exposiciones. Hola, soy Valentina y hoy les vengo a hablar de joyería. Todos sabemos que la mayoría de la joyería es para adultos, por eso hoy vine a Talleres de los Ballesteros para darme una idea de joyería que puedo hacer para niños. Estamos aquí con Don Martín, que nos va a explicar qué se hace aquí. Bueno, ahorita estamos en la fabricación de una medallita de una compañía, la cual nosotros ya tenemos estado de tiempo fabricándolas. Y aquí es donde nace, pues ahora sí que el principio de esta fabricación. En este momento estamos haciendo una medallita de caricatura con la imagen de la Virgen de Superprotégeme. Entonces aquí en esta computadora vamos a comenzar el diseño, que posteriormente lo vamos a pasar a un acero, en donde se va a grabar y se va a proceder a su acuñación. Ahora estamos viendo cómo se graba la pieza en el acero en este pantógrafo CNC. Después de grabar nuestro acero, tenemos que calentarlo para que adquiera la dureza necesaria. Después de tener nuestro diseño, hay que cortar el acero para poder grabar nuestro dibujo. Después de temblar nuestro acero, tenemos nuestro troquel. Ahora, vámonos a la coñación. El proceso de la coñación comienza con la fundición de la plata, la cual se logra a 900 grados centígrados. La barra obtenida se mete en el laminador para obtener el calibre deseado. De las láminas de plata sacaremos piezas pequeñas, que serán la base de nuestra joya. En esta gran máquina se acuñan las piezas de joyería. Todo el trabajo que hemos visto hoy se convierte en una de estas joyas, no en cualquiera de estas. Volvemos al estudio. Pues, Dessy, fíjate que nos acabas de dar tres regalos en uno. Y me refiero a tres. Primera, la obra plástica de esta pintora, de sus texturas, es impresionante. No, es que déjenme decirles que estudió en Nueva York, estuvo en la Galería Misrachi y tuvo toda su obra itinerante por Europa en el 2010. Y además estudió con un gran, gran maestro que es Sergio Hernández en Oaxaca. De lo que realmente maneja esta técnica del polvo de mármol. Increíble, de verdad, un gran honor que nos haya cedido esta entrevista para Mujeres en TVC. De verdad, Gina Labo, muchas gracias. Y por la otra parte, pues, Tradición y Vanguardia en Plata Mexicana, talleres por febres nacionales que exportan a todo el mundo en Plata Ley desde 1937. Ups, guau. Pero además déjenme mencionarle el tercer regalo. El tercer regalo es que lo que hizo Desi, esos dos niños maravillosos, sus hijos presentando. Muchas veces pensamos que los niños tienen que empezar a apreciar el arte, la artesanía, la febrería, cuando ya tienen unos 15 años. No. No, fíjate que es súper importante que los niños estén en el deporte, en el arte, en la cultura, que estén entretenidos. Entonces, ¿sabes qué? Para que ellos vayan siendo sensibles y no estén en malos pasos y no estén perdiendo el tiempo con cosas que no les va a dejar nada bueno, ¿no? Entonces, pues, de verdad que gracias que nos recibió Gina Labo en su estudio y a Talleres Ballesteros, que también nos recibió. De verdad, muchas gracias. Y, pues, bueno, yo quiero aprovechar para despedirme porque me voy yo de vacaciones. ¡Es rica que nos van a la muchacha! ¡Es rica que nos van a la muchacha! ¡Es rica que nos van a la muchacha! Muchas gracias a Fernando Senseniera, a Marco Santander, a Leti Rivas, a Mujeres en TVC, a ustedes y sobre todo al público maravilloso. De verdad, se los agradezco. Gracias por estos meses. ¡Y felices vacaciones! ¡Te la pasas riquísimo! Y, pues, mientras tanto, Rocío... ¡Hola, hola! Gracias, deciré.